milliktiu4 Caminando por mi Aria, con mi feeling bom Recuerdo cuándo antes no era feeling, era bro Mi mostly me decí aprensavo, ese el mejor Y de repente con el tripod nace el Chris point A muchos les encanta, comparto su opinión Muchos faman en gremio, a otros prefieren peace A mí no me interesan los corros, los dragones Y cuando se lo corro no aguanto a la emoción y gritan Y en el oeste gritan Y en el oeste gritan Y todo el mundo grita Como un diablo rojo antes que se me lo fumen Lo apago porque viene viento y se me lo consume Y bien nunca eres loco de que yo a ti te conozco Es mejor que me lo corra porque si no se sofoco Yo sé que estás fumando si tienes los ojos rojos Tú eres de casa miles y yo que yo me equivoco Yo sé que me conoces pero tengo que bajarme Pero antes de bajarme se me hace metido dos alegritos Y todo el mundo grita La costa atlántica Hasta la disco grita De repente quedé en la ciudad No sé cómo lo hice feeling hasta la mitad Y me voy caminando no me puedo brillar Porque la calle está caliente y solo se habla de water Y sin querer queriendo quedé en barraza Y un par de lapicillos me querían frixia Ellos estaban pensando que yo los iba a gatear Pero se relajaron pues los pus a mafia Se gritaron En la ciudad gritan En la ciudad gritan En la ciudad gritan Y quedaba Paco Y quedaba otro soncito Saqué el feeling de miel Tú sabes qué es lo que es Había una tarima Era un concurso de reggae Pásame el micrafón Y a todos los contagie Cuando saqué mi creepy Y mi feeling Yo rullé y gritaron Y todo el ghetto gritan Los rastan man gritan Y todo el mundo gritan El insolente nuevamente con el batan enla El insolente nuevamente con el batan enla El insolente nuevamente con la patan enla Código Real, real código Ley catorce Así se hace Ley catorce Ley catorce Baby tiene asasado.